Hola, soy Pablo, canta y baila conmigo. Cosas increíbles podemos encontrar. Y a diario salimos al poder, amigos tuyos, campeón gigante. ¡Excelente! ¡Qué bien bailas! ¿Puedes moverte así? ¡Sí! ¡Excelente! ¡Enséñame tu mejor paso de baile! ¡Muy bien! ¡Vamos a dar una vuelta juntos! ¡Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Qué bien te mueves! Presiona mi otra aleta para cantar y bailar conmigo.